Y si mañana tú te vas Dame un beso de adiós Y si mañana tú te vas Dime que no me olvidarás Dame un beso de adiós Que me recuerde de los dos Yo soy lo único que tú necesitas Soy tu droga Así, te quiero mucho más cerca de mí Junto a mi alma Amor, no me dejas solo por favor Mi corazón te llama Ay, 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 mi vida no la siento más ¿Dónde estás, mi amor? Ay, 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 perdí el sentimiento Baby, ya no siento su calor Y si mañana tú te vas Dime que no me olvidarás Dame un beso de adiós Que me recuerde de los dos Y si mañana tú te vas Dime que no me olvidarás Dame un beso de adiós Que me recuerde de los dos Soy tu droga Soy tu droga Soy tu droga Ay, 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 perdí el sentimiento Baby, ya no siento su calor Y si mañana tú te vas Dime que no me olvidarás Dame un beso de adiós Que me recuerde de los dos La soledad me está matando Y no sé cuándo volverás De nuevo a mí Te necesito tanto, tanto Quiero vivir toda mi vida Junto a ti Y si mañana tú te vas Dime que no me olvidarás Dame un beso de adiós Que me recuerde de los dos